Tuve que forjarme uno en caliente Fue así como relajé el ambiente Estaba muy tenso, poco relajado Pero un toque me dejó bien calmado Estando en las nubes en el viaje Aquí estamos, las grabaciones de todo el tipo es 4.20 Sí, ya está Cayó el gallo al suelo Pero un guax me mandó de nuevo al cielo Ni de quien cuidarme Aunque han de juzgarme Y es legal aquí y en muchas partes Aún el oro es verde Donde sea lo venden Aún todo el tiempo es 4.20 El gobierno nos prohibió esta joya Pero en estos días se ha hecho historia Con el cuerpo flojo Con el ojo rojo La verdad es que ella nunca me enojo Por lo visto si deja dinero No hay necesidad de un lavadero Y es legal el business En USA existe California el mercadito expandiste Es cuestión de tiempo Y en cualquier momento Se verá más humo por el viento Si les da un aroma Es que ya hay más bola Todo el tiempo es 4.20 Con los compas de Nos vemos mucho El micro graphics De Juan La verdad es que yo le digo No hay necesidad de hacer La verdad es que yo le digo Si no le digo